Bueno, pues gracias a todos los que participaron con nosotros. Y lo cierto es que ser madre es un rol que la sociedad ha querido atribuir absolutamente a todas las mujeres, sin siquiera saber si quieren o no. Por eso vamos a abrir un debate entre nosotras. Y nos acompaña Belkis, que es psicóloga y de Cire también, que está con nosotros. Bienvenidas a las dos, Belkis y de Cire. La realidad es que muchas veces dicen, no quiero ser madre. Y entonces para la traducción de muchos es, porque soy egoísta. Y la traducción realmente es, no quiero ser madre porque no quiero ser madre. Entonces, quiero escuchar, realmente tú eres de las mujeres que han dicho en algún momento de su vida, ¿hasta ahorita no tengo el deseo de tener hijos? No, no, no. De hecho, yo soy madre, pero sí he tenido la oportunidad de atender a muchas mujeres. Y hoy en día estoy clarísima de que la mayoría de las mujeres que no quieren tener hijos, lo dijeron porque se dieron cuenta que podían decirlo. Porque antes era como una obligación, antes si no tenías un hijo no valías. Hoy en día las mujeres saben que pueden desarrollar su pasión, pueden buscar otras cosas que les alimenten el alma y que les hagan sentirse felices y que no necesariamente por no tener hijos no valen. Entonces, hoy en día creo que hay muchas causas, de verdad. La primera es que se dieron cuenta y la segunda, muy importante, es que se dan cuenta de que antes éramos como esclavas, como que estábamos obligadas. Escucharon a sus mamás quejarse muchísimo y ya no quieren eso. Pero de alguna manera las abuelas, las mamás, todos, yo te preguntaba a ti si en algún momento de tu vida dijiste yo no quiero. Tú desde chica siempre dijiste a mí sí. ¿Sabes qué? No dije ni una cosa ni la otra. Era como que lo que tocaba. Había que graduarse en la universidad, había que casarse y había que tener hijos. ¿Nunca me lo planteé? Yo soy de las que sí he estado muy firme en que cómo está el mundo y cómo están las cosas, yo sí no me veo de verdad trayendo un bebé. ¿Por qué? Bueno, siento que las cosas han cambiado muchísimo. Los tiempos no son los mismos de antes. Las mujeres tenemos posibilidades de unas posibilidades que no teníamos antes a nivel profesional, a nivel en la sociedad, el rol en la sociedad. Además de eso, bueno, súmale todo lo que está pasando en el mundo mira nada más, cada no sé cuántos meses tenemos tres, cuatro sexos nuevos. Hace dos días mira lo que pasó con el Dalai Lama. Entonces siento que es una responsabilidad muy grande, es una decisión. Pero ¿no sería tanto decir que entonces todos los niños que ya están ahorita aquí o todas aquellas que van a tener madres serían como irresponsables de traer hijos a este mundo? Yo lo que pienso es que es un momento en donde tomar esa decisión no puede ser algo tan a la ligera como sucedía antes, que era más que todo para consolidar un matrimonio. Cuéntate. Yo quiero agregar algo, discúlpame que te interrumpa. Yo creo que la mayoría de mujeres que no quieren tener hijos es por una expectativa que tienen. Si tú no has pasado por la experiencia, tú no sabes cómo vaya a ser tu rol como madre. Bueno, puede ser también. ¿Me entiendes? Porque muchas veces tú puedes pensar o quizás voy a ser madre soltera o el niño me va a salir así. Y cuando viene a ver ese niño es una bendición para ti porque yo soy mi hijo, no me veo. No, a mí me encantan los niños. Yo creo que todo lo que tengo en la vida es gracias a mi hijo. Este niño me ha empujado a mí a alcanzar muchas cosas y a levantarme cada vez que me caen. Yo no creo que tener hijos sea una maldición, pero a mí no me gustan los niños. Yo no tengo paciencia, yo no me veo cuidando a un niño. Está perfecto. Entonces, ¿para qué voy a tener un niño que luego voy a estar infeliz porque tengo que estar haciendo algo que nunca me vi haciendo? Claro. Esa es una actitud muy madura. Y era exactamente lo que quería decir porque Chiqui, a la hora que dice eso, automáticamente es cuando se tacha a la mujer cuando dice, yo no quiero tener hijos. Porque entonces, ¿qué es lo primero que te dicen? Ah, pero es que cuando los tengas te vas a dar cuenta de que sí los querías. Pero imagínate que lo tengas y luego dices, pues no me sale, no tengo el instinto que otras mujeres tienen. Por eso digo, prefiero no tener hijos. Aparte de todo esto, que yo estoy en un punto en mi carrera profesional que no quiero quitarle tiempo a mi carrera. No quiero dejar de trabajar por un tiempo para estar haciendo otras actividades. Yo me quiero enfocar 100% a esto. Ahora, también yo creo que es súper importante que tu pareja esté como que alineada contigo porque ahí sí se pueden crear un montón de problemas cuando uno no quiere y el otro sí quiere. Yo crecí en un ambiente y no sé si me criaron bien o me criaron mal, pero yo creo que los hijos son la verdadera familia de uno. Y respeto a quien no lo quiera tener, un hijo es todo. Un hijo es todo. Y tú decir como, oh, no me gustan los niños o no quiero tener hijos, es como cuando tú dices, no me gusta esa comida sin tú haberla probado. Pero no sería lo mismo que volver a juzgar por lo mismo que juzgamos, que hemos dicho, juzgas por tu color de piel, por la religión y ahora juzgas por si quieren tener hijos o no quieren tener hijos. Yo tengo muchas amigas que, y no voy a decir nombres, pero que tienen hijos y que dicen, amo a mi hijo, a mi hija con todo mi corazón, pero me dicen, si no quieres tener un hijo, no lo tengas porque una de ellas se embarazó sin quererlo y de verdad que sufre todos los días en el sentido de que es algo que por una equivocación en determinado momento. Hay este detalle que uno no se puede, trata de no equivocarte y planear lo tuyo. Claro. Cuando estés preparado, cuando tengas un buen umbral, entonces tú lo tienes. Pero no porque tengas que tenerlo. Si yo no quiero, pues no lo planeo y no lo tengo ya. Yo soy una que le aconsejo a mis amigas, si no tienes la obligación de tener un niño, no lo tengas ahora. Si tú no te sientes preparada, tienes que estar preparada. A ver, Verkis. No puedes venir a traer muchachitos al mundo porque sí. ¿Por qué está sucediendo en esta época? Es más ahora las mujeres que no quieren tener hijos. Bueno, en primer lugar, ella lo acaba de decir, cómo está el mundo y cómo están las cosas. La mayoría de las mujeres jóvenes están expuestas a esta información y muy conscientemente toman una decisión inteligente de, no quiero responsabilizarme porque eso es una decisión inteligente. Ella acaba de decir algo, aunque es muy joven, acaba de decir dos cosas vitales. Ella acaba de decir, yo me conozco y no me gustan los niños, no tengo paciencia. Y luego dijo, yo acepto que estoy en otro momento de mi vida. Autoconocimiento y autoaceptación son cosas importantísimas en una mujer inteligente. Hoy en día, ella acaba de mostrar esas dos cosas. Por otro lado, Chiqui, por ejemplo, está diciendo, mi hijo lo es todo, ha sido una experiencia, me ha empujado. Y eso también está bien. Yo creo que lo importante aquí es entender que todo está bien porque si lo vas a hacer y lo decides con autoconocimiento y autoaceptación, lo vas a hacer bien, quizás como lo hemos hecho nosotras. Mis hijos son todo para mí, me han impulsado cada día a ser mejor. Yo lo decidí. Ella está decidiendo no hacerlo. Todos encajamos en esta sociedad. La palabra que acabas de utilizar en este momento, yo creo que es con la que vamos a cerrar esta conversación. Yo creo que es la palabra que acabas de decir. Tenemos ahora la gran ventaja como mujeres de decidir si queremos o no queremos ser madres. Y esa es una decisión que no tenemos que juzgarle a nadie más. Les agradezco, chicas, que nos hayan acompañado y que hayan sobre todo dicho lo que sienten que no cualquiera se atreve. Créanme, lo sé. Créanme, lo sé.